¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cocinando con Biluzi. Gracias por acompañarme en un video más. Espero que te encuentres muy bien en compañía de toda tu familia. Y el día de hoy te quiero compartir un desayuno que es delicioso y nutritivo. Vamos a preparar unas crepas de espinacas rellenas de huevo con queso que te van a fascinar. Acompáñame a ver los ingredientes. Para nuestra mezcla de crepas de espinacas vamos a necesitar dos huevos a temperatura ambiente, una taza de harina de trigo de todo uso, una pizca de sal, tres cuartos de taza de leche fresca y medio manojo de espinacas frescas. Para preparar nuestro relleno de la crepa que son huevos con queso, vamos a necesitar por crepa dos huevos, una onza de leche, una pizca de pimienta, un poquito de queso para fundir, una onza de aceite de oliva y sal la necesaria. Aquí ya tenemos agua hirviendo, vamos a suavizar nuestras hojas de espinacas. Una vez suaves les vamos a apagar. Ya se suavizaron, les vamos a apagar y las vamos a drenar. Vamos a preparar nuestra harina para crepas. Vamos a agregar la taza de harina, dos huevos a temperatura ambiente, una pizca de sal, tres cuartos de taza de leche, y las espinacas que suavizamos, bien drenadas, las vamos a agregar y licuamos. Aquí ya tengo mi sartén, le voy a rociar un poco de aceite. Ponemos la mezcla que ya tenemos preparada inmediatamente. Lo ladeamos para que todo su diámetro quede cubierto. El fuego debe estar a temperatura baja para evitar que se coza muy rápido. Ya quedó perfectamente de un lado. Vamos a voltearla. esta deliciosa crepa de espinacas la puedes rellenar de huevo, de pechuga, de lo que tú quieras. En este caso la vamos a rellenar de un delicioso huevo con queso para desayunar, que nos va a quedar espectacular. Vamos a estrellar dos huevos para preparar nuestra primer crepa. Vamos a ponerle una onza de leche, un poquito de pimienta, sal al gusto y lo vamos a batir perfectamente. Incorporar la leche con el huevo. Y lo vamos a cocinar. Perfecto, aquí ya tengo mi sartén. Voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Y prosigo a incorporar el huevo. Vamos a esperar que se cocine perfectamente la capa de abajo, para poder empezar a hacer movimientos, para irlo revolviendo poco a poco y no nos quede picado. Vamos haciendo hacia el centro, que se vaya cocinando poco a poco. De este modo nos queda un huevo esponjocito, nos queda porosito. Ve que bonito se está cocinando, no nos queda feo. Aquí se va a tener la temperatura media baja, no tan alta. Aquí yo ya le voy a apagar, se va a terminar de cocinar con el calor que quema, para que nos quede tiernito. En este momento ya le voy a agregar un poquito de queso para fundir. Y ya con el sartén apagado, vamos a esperar que el queso se funda con el calorcito que tiene el huevo, sin necesidad de que esté prendido el sartén. Aquí ya se fundió perfectamente el queso, vamos a proseguir a rellenar nuestra crepa. En el mismo sartén que hicimos nuestras crepas, vamos a elegir una de ellas. La ponemos en el sartén, y vamos a rellenarla con este huevito que tenemos con queso. Aquí yo voy a hacer como un omelette. Y vamos a dejarlo cocinando un minutito por cada lado, para que nuestra crepa se dore un poquito, y proseguimos a emplatar. Y ya vamos a darle vuelta. Muy bien, ya nada más un minutito más por el otro lado, y quedó listo. Bueno amigos, ya terminamos esta deliciosa receta. Espero y te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Dale like si te gustó, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!